El país está en bancarrota, ha dicho el señor canciller. El secretario de Salud, el doctor José Manuel Mateu, reveló hoy también al concluir esta reunión de Consejo de Ministros que en los últimos 10 años se dejaron vencer 215 millones de lempiras. 215 millones de lempiras en medicamentos. Se dejaron vencer 215 millones de lempiras en medicamentos en el almacén central de la Secretaría de Salud. El informe que se nos dio por la unidad que maneja esto es que hay 215 millones de lempiras de medicamentos vencidos en el almacén central de medicamentos de las últimas administraciones. Toda compra tiene un porcentaje que se puede vencer. Igual las empresas mismas tienen un margen de 2 a 3% de vencimiento de medicamentos. Es normal. Pero hablar de que solo en el 2015 se vencieron 75 millones es algo que tiene que ser investigado. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Compraron de más, compraron lo que no era, porque no creo que haya sido que se cambió de esquema de tratamiento de todo. En el momento actual el almacén está lleno entonces de productos malos, vencidos. Entonces esto tiene que actuar los órganos, el Tribunal Superior de Cuentas, el Consejo Nacional Anticorrupción, ir a investigar por qué se vencieron, ¿Hace cuánto tiempo se vencieron esos medicamentos? ¿En qué periodo? Son de los últimos 10 años. Es de la administración que se acaba de ir, o sea, de los gobiernos últimos. Y en el 2006 se vencieron 7 mil lempiras. Pero eso es normal, no es nada, pues, un simple frasco de un medicamento. Pero que se venzan 75 millones en un año, el 2015, y así va la cantidad de millones en el resto, hasta sumar 215, eso es objeto de una investigación.